que es lo que mata tenemos suerte seguimos vivos después de unos años y mañana tal vez yo iba vamos a convocar a las gargantas del maito esta noche para una canción que tiene necesidad de coro y vamos nuevamente a recibir a la cuerda aquí en la sección hay una lluvia y te llora en la mejilla para reír dentro de los muros de mi vida muertos de sangre sobre el sol amores en cuanto la guarda de química dentro de los hombres corren sin ver buscan una casa donde se va a subir donde va la gente cuando llueve siempre hay un lugar donde vas siempre hay un lugar donde estará tierna mujer chica sobre la vida en la espada de mi casa en tu vida beso mucha lluvia en tu sonrisa la corrija siempre hay un lugar en el abanico de tu pez para la vida y si no se me corre sin ver mujer una casa única por su piel ¿Dónde va la gente cuando llueve? ¿Dónde los que no tienen lugar? ¿Dónde los que no tienen lugar? ¿Dónde vas? ¿Dónde los que no tienen lugar? 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 ¿Dónde vas, dónde vas, dónde vas, dónde vas? ¡Gracias por ver el video!